¡Hola amigas! Bienvenidas un día más a Creativas de Manualidades y como se los había dicho y hoy se los recalco. En este video les traigo unas ideas nuevas y bien pero bien chulas para esta navidad para que ustedes elaboren sus moños de aremas, tocaditos, tiaras, balerinas, pichas o lacas o como ustedes le digan en su país. Así que hoy vamos a aprender a hacer estos monitos que están aquí que son según yo unas galletas de jengibre, el muñequito hombre y la muñequita mujer bien coqueta con su faldita y toda la cosa. Así que si no quieres aprender a hacerlo, bueno pues quédate viendo el video y vente conmigo, vámonos a aprender a hacerlos porque está súper súper fácil. Vas a comprar muy pocos materiales y lo haces así, así súper súper rápido. Yo te aseguro que en menos de 10 minutos ya tienes hecho tu muñequito. Así que no te lo puedes perder y no olvides suscribirte al canal. Yo ya me despido y quédense viendo el tutorial. Que Dios me las bendiga, chicas. Vámonos a ver el tutorial. Chicas, vamos a empezar haciendo un muñequito con estilo de galleta de jengibre, con un modelito así como el que están viendo ustedes en pantalla. Este yo lo hice de fieltro. Si tú no tienes fieltro puedes ocupar la tela polar en este tono, alguna tela felpada o incluso puedes ocupar foamy. O también foamy moldeable lo puedes hacer y después lo decoras. Yo te voy a mostrar cómo hacerlo en fieltro. Lo que vas a hacer primero es que vas a dibujar la figura de tu muñequito. O muñequita también la puedes hacer en versión mujercita. Y vas a recortar lo que sería el molde. Primero dibuja una figura. Yo esta la saqué así que de mi imaginación. A lo mejor ustedes no la verán tan derechita. Pero es porque esta la imaginé y así la dibujé nada más solita. Y si tú quieres ahorrarte todo este proceso para hacer el tocadito. Pues cómprate una figurita y ya te las venden hechas en las tiendas de Parisina, modelas y en esas tiendas donde venden cosas de manualidades. Ahí puedes encontrar ya lo que es el muñequito. Y si no quieres rellenarlo como yo lo puedes dejar así nada más de una sola capa y lo decoras. Pero yo voy a hacerlo de dos capas. La altura aproximada de este muñequito es de unos 10 centímetros como para que ustedes tomen en cuenta. Pero tú lo puedes hacer mucho más pequeño si es que se te hace muy grande. O si lo necesitas más grande, bueno pues tú ahí cámbiale las medidas. Y aquí espérenme que me anda faltando un bracito. Es como una estrellita más o menos el dibujo de este muñequito. Nada más que lleva la parte redonda de la cabecita. Igual voy a recortar mi muñequito. Y para este que vamos a hacer vamos a ocupar dos piezas. Para poderlo hacer relleno como este que estás viendo en pantalla. Y cuando ya lo tengas recortado te va a quedar así. Entonces vas a tener dos piezas. Ahora vas a ocupar un pedazo de guata o algún relleno que quieras ocupar. Puedes ocupar también algodón. Y vas a hacer el mismo procedimiento. Vas a marcar el muñequito sobre toda tu guata. Y después vas a recortar. Y de que ya tengas recortado tu muñequito en tu guata. Te va a quedar así. Ahora lo que vas a hacer es que vas a unir las tres piezas. Va a ser como un sandwich de fieltro y guata. La parte por donde dibujaste va por dentro. Pones el fieltro, pones la guata y pones tu muñequito. Y lo que viene, bueno, es muy fácil. Vas a coser. De preferencia usa un hilo que sea del tono de tu fieltro. O en un tono pastel. Vas a coser. En cada costura vas a dar una vueltecita. Metes. Antes de sacar toda la aguja le vas a dar una vuelta. Y jalas. Y eso es lo que le va a dar como que el estilo de costura a tu muñequito. Entonces sí, vas a tejer, a coser toda la orilla de tu muñequito. Para cerrar. Si tú lo vas a hacer con relleno de algodón. Te recomiendo que primero cosas así todo tus dos piezas de fieltro. Y antes de terminar de coser. Dejes un espacio. Y por ahí le metas el relleno. Ya sea algodón del normal. Un pedacito de tela. O lo que tú quieras meterle a tu muñequito. Y si no, bueno, hazlo con foamy. Y con la plancha pues ya lo termoformas. Y le das la figura que tú quieras. Y chicas, después de que ustedes terminen de coser. Todo el contorno de su muñequito les va a quedar así. Y ya está listo para decorar. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a recortar unos ojitos que sean como de fieltro. O si tú gustas puedes poner ojitos movibles. Algunas tiritas de un listón que más te guste. Y estas son para pegar aquí en la orilla. De manitas y pies. Vamos a recortar también unas chapitas o chapetitas. Estas son de listón y he quemado la orillita. Y también con listón satinado hice la boquita. Y vamos a ocupar unos 10 centímetros de listón. En este caso yo tengo el listón popotillo tono dorado. Y vamos a hacerle a este muñequito una faldita. Vamos a coser toda la orilla. Vamos a libanar. Esto como te digo siempre es opcional. La decoración es asla a tu gusto e imaginación. Y así de fácil y rápido ya tenemos una faldita para nuestra muñequita. Vamos a medirle. Que tan arrugadita va a quedar para la cinturita de nuestra galletita. Que en este caso sería hasta acá. Entonces yo voy a coser y rematar mi costura. Y también vamos a ocupar un muñequito para su cabecita. Con alguna piedrita decorada. Y bueno esto es súper fácil. Vamos a poner primero los listones de los piecitos. Vamos a poner unas tiritas de silicón. Y este es listón según yo navideño. Así lo compré en Parisina. Trae unas bolitas doradas. Y se ve también súper lindo. Los excesos los vamos a recortar. Con nuestra tijerita. Lo que te sobre del listoncito. Lo recortamos y vamos a sellar con calorcillo. Ayudándome de mi encendedor. Voy a sellar. Y ahora voy a poner una en las manitas. Así. Y vamos a sellar también orillas. Para que no se nos vaya a deshilachar. Así. Ay perdón. Y ya de que tengamos listos los piecitos. Vamos a pasar a lo que es la carita. Vamos a poner unas gotitas diminutas. De silicón para los ojitos. Tratando que te queden lo más arribita posible. Espero que puedan ver ahí. Así. Y vamos a poner la boquita en medio. Esta boquita también está hecha con listón satinado. Si tú quieres un muñequito que sea hombrecito. No le pongas la faldita. Déjalo así nada más como lo estás viendo hasta ahorita. Y ahora yo voy a poner la faldita por en medio. Justamente abajo donde. En esa parte de abajo donde están los bracitos del muñequito. Aquí la voy a pegar. Y esto es así como que un diseño extra. Y para la parte de arriba voy a ponerle el lacito. Y chicas como ven aquí yo ya le cambié. Sí, yo lo sé. Le quité el moño. Pero es que de verdad no me gustaba como se veía. Se veía muy moñoñón. Entonces lo quité. Y nada más le puse aquí. Una tirita del mismo moño. Arriba de la costura de la faldita. Y ya bueno. Si tú gustas. Puedes ponerle también un copito de nieve. Aquí como esta monita de acá. Y ya nada más. Le puedes pegar este copito de nieve. Como te decía. Y bueno. Sería como decoración. Pero ha sido fácil. Tienes tu muñequito. Este lo vamos a ocupar. Para un centro de moños. Y de un tocadito. En el video siguiente. Así que estén pendientes chicas. Para que ustedes aprendan a hacer el tocadito que viene. Y si les gustó el video. Ya saben que pueden regalarme un dedito arriba. No olviden suscribirse. En la parte de abajo. En ese botoncito rojo que dice suscribirse. Ustedes púchenle. Para que ese botoncito se ponga gris. Y píquenle en la campanita que tiene al lado. Y así no se van a perder ningún video. Entonces yo me despido de ustedes. Les mando muchos besos. Y no, no se vayan de aquí. Porque el video que sigue después de este. Es el tutorial. Ya del tocadito. Que les voy a subir los dos juntos. Así que bueno chicas. Vámonos a ver el otro video. Porque está buenísimo.